En este video, la Cátedra de Genética de la Facultad de Ciencias Naturales ofrece una clase en el marco de las aulas virtuales brindando claves para la resolución de problemas, en este caso, para el trabajo práctico número 4 de Extensión del Análisis Mendeliano. En una primera parte vamos a abordar la interacción génica o también denominada epistasis. Vamos a analizar el problema 4, que dice que en el caso de las ratas, un gen recesivo A bloquea la síntesis de melanina y produce albinismo. De esa forma tenemos que este gen A tiene un anhelo dominante A necesario para producir color, el gen A recesivo inhibe la producción de color, un gen B dominante produce color negro y el gen recesivo produce ratas castañas. El apareamiento entre ratas negras de genotipo idéntico produjo la siguiente descendencia. 13 castañas, 50 negras y 22 albinas. Me pide que diga a qué proporciones epistáticas se aproximan estos datos. Entonces analicemos los datos. Tenemos el caso de un gen A que es necesario para que exista coloración en el pelaje y su adelo recesivo impide el color y por lo tanto las ratas son albinas. Que interactúa con un gen B que es responsable de la coloración negra y a su vez ese gen tiene un anhelo dominante y el recesivo que produce coloración castaño. Podríamos plantearlo y escribirlo de la siguiente manera. Utilizamos letras para representar los alelos dominantes con mayúsculas y recesivos con minúsculas. Fíjense que hemos incorporado una simbología, el uso de los signos mayor o menor son en matemática y mayor está señalando al alelo dominante. Nosotros también recogemos como datos del problema que se plantea un apareamiento entre ratas negras que tienen el mismo genotipo y que en ese apareamiento se obtuvieron los descendientes indicados, castaños, negros y albinos en esos valores. Podemos en función a lo que tenemos como información deducir qué genes portan estos progenitores. Si tienen color van a tener el alelo A dominante y si son negros el alelo B dominante. Para completar esa información tendríamos que analizar qué es lo que ocurre con la descendencia. Algo que nos llama o que debería llamarnos la atención es la presencia de todos los colores castaño, negro y albino. En las generaciones o en las poblaciones donde tenemos todos los fenotipos posibles se conocen como generación segregante. ¿Se acuerdan? Sería una F2. El resultado de que se combinaron todas las gametas posibles con respecto a ese carácter. Esta generación segregante va a aportar son los genes con sus alegros. Las ratas castañas o negras para tener color sí o sí tienen alelo A dominante, mientras que las albinas van a tener el genotipo homocigoto recesivo para A. Las que sean negras van a tener el alelo dominante de B y las castañas o homocigota recesivo que determinaba el color castaño. Con esta información nosotros podemos deducir de que si está presente el genotipo homocigota recesivo, un alelo viene de un padre y el otro alelo viene del otro padre. Por lo tanto, estos padres, cada uno contribuyó con uno de sus alelos. Y lo mismo pasa con respecto al aporte que hacen las ratas que tienen pelo castaño. Si tienen alelos B ambos, esos alelos han sido portados por ambos padres. Podemos proponer entonces que el genotipo es el siguiente. Y con respecto al albinos, si acá fíjense que agregamos dos rayitas porque pueden ir tanto con alelos dominantes o recesivos de B e indistinto. Igual van a ser albinos debido a esta interacción. Me pide que indique la proporción a la que se aproxima. Nosotros ya trabajamos en ejercicios anteriores con proporciones y lo que hacíamos era relativizar la cantidad de individuos de un fenotipo con respecto al total. Entonces tendríamos que estimar el total. El total en este caso va a ser 13 más 50 más 22 que es 85. Fíjense que nosotros necesitamos expresar los valores en proporciones de 16 porque lo que estamos viendo es el cruzamiento entre dos híbridos en donde se distorsionan esas proporciones 9 16 avos, 3 16 avos, 1 16 avos. Entonces nosotros queremos saber a qué numerador, utilizando un denominador de 16, se aproxima esa proporción, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de negros de 50 sobre 85. Esta es nuestra incógnita. Entonces tendríamos que multiplicar esta relación por 16 para encontrar ese valor. Fíjense que da 9,41 que es aproximadamente 9. En el caso de las castañas les va a dar 244 que sería aproximadamente un 3. Y en el caso de 22 le da un valor próximo a 4. De este análisis de la información podemos proponer que las proporciones fenotípicas se acercan a 9,3,4 que es el de una epistasis simple recesiva. En este caso el gen epistático sería A al estado recesivo que es más cara la acción de B dominante o B recesivo. Ahora vemos el inciso B que pregunta cuáles son los genotipos de los progenitores y los descendientes. Entonces nosotros los progenitores habíamos planteado que se trata de un cruzamiento entre dos dihíbridos y la descendencia lo vamos a aplicar o obtener aplicando el método dicotómico. Donde vamos a considerar la segregación igualitaria de A independiente de la segregación igualitaria de B. Si nosotros cruzábamos individuos heterocigotos en la descendencia esperamos que un cuarto de los individuos sea homocigoto con respecto a A, un medio que sea heterocigoto y un cuarto que sea homocigota recesivo con respecto a A. Y si ahora consideramos la segregación de B como es independiente, esa segregación se va a dar tanto para los genotipos de A homocigota dominante, heterocigoto y homocigoto recesivo. Entonces con respecto a la segregación de los homocigotos dominantes, espero de A que un cuarto sean homocigotos de B dominante, la mitad heterocigoto y un cuarto homocigotos recesivo. Con respecto a los heterocigotos, espero que vayan acompañados un cuarto de esos heterocigotos por homocigotos dominantes, un medio por heterocigotos y un cuarto por homocigotos recesivos. Y en el caso de los homocigotos recesivos para A, un cuarto va a ir acompañado por genotipos homocigotos dominantes para B, un medio por genotipos heterocigotos y un cuarto por genotipos homocigotos recesivos para B. Entonces ahora sí aplicamos la ley de segregación independiente que va a permitirnos estimar que el producto de estas probabilidades, es decir, un 16º o un cuarto por un cuarto, es la probabilidad de encontrar individuos que sean homocigotos dominantes para los dos caracteres. Si multiplico un cuarto por un medio es un octavo, van a ser homocigotos dominantes para A y heterocigotos para B y un 16º van a ser homocigotos dominantes para A y homocigotos recesivos para B. En el caso de los que sean heterocigotos para A, un medio por un cuarto es un octavo, van a ser heterocigotos para A y homocigotos dominantes para B. Un medio por un medio es un cuarto, van a ser heterocigotos para ambos caracteres y acá un medio por un cuarto es un octavo, van a ser heterocigotos para A y homocigotos recesivos para B. Lo mismo va a pasar con los homocigotos recesivos para A. Un cuarto por un cuarto es un 16º, van a ser homocigotos y homocigotos para B. Acá es un octavo, homocigotos recesivos para A y heterocigotos para B. Y un 16º va a ser homocigotos recesivos para A y homocigotos recesivos para B. Para verificar si yo hice bien las multiplicaciones, lo que tengo que hacer es sumar y todo me tendría que quedar en 16º, 16º. Corroboremos. Si acaso vamos, 1 más 2 son 3, más 1, 4, más 2, 6, más 4, 10, más 2, 12, más 1, 13, más 2, 14, 15, y 1, 16. Es así, 16º, 16º. Si esto es el universo de genotipos posibles que tengo. Y de esa manera contesté el inciso B. Veamos qué plantea el inciso C. Dice, si se cruzaron ratas albinas homocigotas de esta descendencia con ratas negras de genotipo heterocigota para A y homocigota para B dominante, ¿qué proporciones esperaría usted en la descendencia? Fíjense que acá me dice que son ratas albinas homocigotas. Ya habíamos dicho que para ser albinas pueden ser, tienden que ser homocigotas recesivas para A. Pero acá tengo dos opciones. Puede ser que sea homocigota dominante o pueden ser homocigotas recesivas. Acá, en el ejemplo, les voy a mostrar este caso. A ustedes les queda por resolver este otro. Entonces planteo que cruzo ratas albinas homocigotas por negras que tienen este genotipo. ¿Qué proporciones esperan la descendencia? Lo que hicimos recién. Aplicamos la segregación igualitaria para A. Si yo cruzo homocigotas por heterocigoto, la mitad es heterocigota y la otra mitad es homocigota. Y con respecto a B, estoy cruzando homocigota recesivo por homocigota dominante. Todas van a ser heterocigotas. La probabilidad de juntar los genotipos de estos dos genes es el producto. Un medio de heterocigota para A y heterocigota para B. Y un medio de homocigota recesivo para A y heterocigota para B. Bueno, típicamente diríamos que la mitad de la descendencia es negra y la otra mitad es blanca. Bueno, como un ejercicio extra vamos a comprobar la hipótesis, nuestra hipótesis estadísticamente. Habíamos planteado que se trataba de un cruzamiento entre dos individuos híbridos, pero en este caso con interacción génica. O sea que la hipótesis la vamos a plantear bajo ese supuesto de que hay interacción génica. Quedaría así, que los valores observados en los descendientes o contados en los descendientes, que eran, se acuerdan los datos, 13 castañas, 50 negras, 22 albinas, ajustan a los esperados en un cruzamiento entre dos híbridos, o que es lo mismo, dos heterocigotas para dos genes, cuando existe epistasis simple recesiva. Esa es mi hipótesis. Entre paréntesis yo puedo poner, agregar, estas frecuencias teóricas esperadas para ese epistasis, porque esto me ayuda a construir la tabla de contingencia. La hipótesis alternativa niega lo que propongo la hipótesis nula, es decir, que los valores observados en los descendientes no ajustan a los esperados en un cruzamiento entre dos híbridos cuando hay epistasis simple recesiva. El siguiente paso, entonces, es construir la tabla de contingencia. Tenemos columnas para clases. Estos representan individuos negros, castaños y albinos. Los valores observados, que son datos. Los valores esperados que los van a calcular ustedes. ¿Se acuerdan que es n por la probabilidad? El n es el total, la descendencia que considero. Por la probabilidad, si yo esperaba 9, 16, dominante para los dos caracteres, 3, 16, dominante para A, recesivo para B, y 4 de 16 van a ser homocigotas recesivos para A. Entonces, calculo los valores esperados, y después calculo este chi cuadrado que me estima si la diferencia entre lo que conté y lo que esperaría bajo el supuesto de esta hipótesis es significativa o no. Sumo los valores de chi cuadrado de cada clase y obtengo un chi cuadrado total de tabla. Este chi cuadrado es el que yo tengo que comparar con el de tabla. Entonces, vamos a la tabla, y para ingresar a la tabla, tengo que tener en cuenta los grados de libertad, que era el número de clases. En este caso, son 3 fenotipos posibles. Entonces, voy a trabajar con 2 grados de libertad. Y el alfa, como hemos dicho que hemos definido, trabajar con alfa de 0,05, el valor de tabla de chi cuadrado es 5,99. Es el que tengo que comparar con el valor que calculé. Como 0,67, ese chi cuadrado calculado es menor que el chi cuadrado de tabla, no rechazo la hipótesis nula. Bueno, con este ejercicio terminamos de analizar este tema. Espero que les haya resultado útil y hasta el próximo video. Gracias.